Hola amigos, soy Soler de la Manzana Verde, bienvenidos a mi canal. Como sabéis, en este canal hago recetas saludables. Con avena, con harina de arroz, con menos azúcar... Hoy voy a hacer una receta que es viral, que se ve mucho por internet, por YouTube, que es una cookie brownie. Son deliciosas, se ven espectaculares, pero yo voy a hacerlas con un toque saludable. Voy a sustituir la harina por harina de avena. Vamos a ver cómo quedan. No van a quedar igual, porque la avena cambia la textura de la galleta, pero van a quedar deliciosas. Ya sabéis, si queréis seguir viendo mis vídeos, suscribirse, dame un like y adelante para la receta. Aquí tenemos chocolate negro, 74% y la mantequilla. Lo vamos a fundir en el microondas a intervalo de 30 segundos y moviendo hasta que se derrita todo. Yo voy a hacerlo con harina de avena. Vamos a probar, a ver si salen igual. Va a cambiar un poquito la textura, porque la avena lo hará, pero vamos a ver cómo sabe. Tenemos el huevo, vamos a añadirle el azúcar morena y batimos. Ya lo hemos batido, se queda espumosita la mezcla. Ahora tenemos aquí el chocolate que hemos derretido en el microondas. Y vamos a incorporarlo aquí. Son 110 gramos de chocolate negro. Vamos a añadirle el cachorro este para aprovechar el chocolate. Ya lo tenemos. Ahora aprovechamos todo el chocolate que lleva el bol, que se ha quedado en el fondo. Y así aprovechamos bien el cacao. Madre mía, qué pinta de chocolate. Se pone una perdida. Madre mía, cuánto chocolate. Esto lleva una cantidad tremenda. Ya se empieza esto a espesar más, porque claro, se va cuajando de nuevo, se va enfriando el chocolate. Madre mía, qué pinta tiene esto. Vamos a añadiendole la llevadura química. Le he añadido la avena. Rapidito. Porque esto se queda en una mezcla. ¿Qué pinta tiene? Tenía de echar la avena que queda. Lo he añadido a ser avena, le he añadido un poquito menos de cantidad. Porque la avena absorbe más que la harina crón. Aquí no sé si le afectará. Madre mía, qué pinta tiene esto. Vamos preparando la bandeja de horno para hornearlo. Ya tenemos la masa. Ahora, según el vídeo, se usa una cucharada de estas. Con estas dos voy a usarla para que se hagan todas iguales. La cantidad. No se hagan mucho más. Una cacita así. Vamos a ir poniéndolas una a una. Lo metemos en el horno a 160 grados unos 10 minutos. Vamos a ver cómo queda. Mirad cómo han quedado. No han bajado como las del vídeo, pero mirad. Uy, están súper blanditas. Las tocas y no se pueden tocar. Llevan 10 minutos. No la voy a meter más. Voy a dejarla ahí. Voy a pasarla a una rajilla para que se enfríen. Qué pinta tiene. Madre mía. Mirad cómo han quedado. La textura de la avena. Ahora mismo que están blanditas todavía. Pero se ven. A ver qué textura tiene. Qué blandita. Hacen así, mirad. Si se hacen. Un brownie, pero de avena. Ay, se me rompe, se me rompe. Están, vamos. Súper blanditas. Y un sabor intenso a chocolate. Decidme en los comentarios si queréis que la haga sin azúcar. Con cacao. Uy, con cacao sin azúcar. Gracias. 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 Gracias.